dos cabezas humanas fueron encontradas este domingo por la noche el macabro hallazgo ocurrió cuando los vecinos dejaban una esquina la basura cuando se percataron de los restos humanos los hechos ocurrieron en la calle membrillo de la colonia esparza cerca también de la colonia ricardo monreal pasada las 10 de la noche un llamado anónimo alertó de la existencia de las cabezas humanas al 911 rápido llegaron efectivos de la policía estatal preventiva y elementos de la policía de investigación el lugar de inmediato fue acordonado en espera de los peritos de la dirección general de servicios periciales en fresnillo ángel martínez info 9 y y y y y y Gracias por ver el video